Seguimos, vamos a hablar ahora con Vivian Torres, María Viviana Torres, es doctora en psicología y después les voy a contar una experiencia mía, la tengo en línea, Vivian. ¿Cómo andás Vivian? ¿Qué decís? Soy Macu. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás Macu? Todo muy bien, gracias por charlar acá este rato conmigo y bueno, con la gente para que te escuche, para que entienda un poco en lo que andás, en lo que haces. Bueno. Bueno, a ver, contame, presentate un poquito porque ya hablamos, si bien hablamos hace dos meses con vos, me gustaría que te presentes, así iniciamos un poco la profundización de los temas. Bueno, dale, vos sabés que yo soy doctora en psicología y magíster en problemas y patologías de la conciencia, del desvalimiento. Y tengo todo un recorrido en mi profesión, pero bueno, a partir de una enfermedad que tuve, empecé a explorar un poco y empecé a estudiar energía, me introduje en la vida espiritual a partir del arte de vivir y seguí avanzando en ese camino. Y entonces, de pronto, llegó mis manos a un equipo de bioresonancia que simplemente es una investigación de Tesla. Se trata de poner unos auriculares en los oídos y entonces el equipo, el auricular no es un auricular en sí, sino que tiene sensores. El equipo envía una señal sonora inaudible que moviliza a los órganos del cuerpo, que dan una respuesta y, por otro lado, interpreta la señal de los órganos. Entonces, terminamos la exploración con una visión de qué le pasa a los órganos, qué quiere decir si hay energía nuestra detenida, si hay algún órgano con energía detenida, si eso es por virus, bacterias, por estrés, por qué cuestión significante. Después podemos, si hubiera virus, bacterias, parásitos, podemos disminuir la energía de estos, digamos, microorganismos, siendo que si realmente perturban o detienen a nuestro cuerpo. Y, por otro lado, lo mismo hacemos con la mente y con la energía de los chakras y con el aura. Entonces, es una hora de un estudio que da un diagnóstico y después producimos a reorganizar esa energía. ¿Viste? Cuando uno lo ve por primera vez, bueno, yo cuando lo vi por primera vez y me lo hice, me impacté mucho porque dije, ¿cómo puedes sacarme una radiografía tan rápido de cosas que yo demoré mucho tiempo en saber de mí o de cosas que hice tantos estudios, tantos análisis, tantas cosas médicas y me lo dice con tanta certeza? Entonces, realmente te impacta, ¿viste? Como qué cosa mágica es esta. Pero bueno, es simplemente un estudio que hizo Tesla, que se profundizó en Rusia, en Alemania. ¿Y cómo llegaste? ¿Qué es la empresa? ¿Y cómo llegaste a ese conocimiento de ese sistema o de esa máquina? Yo digo que todo en la vida se sincroniza a favor nuestro. Hay cosas que simplemente llegan. Y en este caso, a mí me llegó a partir de, bueno, de esto, ¿no es cierto? De mi necesidad de hacerme de un equipo o de algo que resolviera como algunos problemas que tenía, como una preocupación por la memoria de mi madre, por una preocupación por mi propia salud. Entonces, por uno o dos años que estudié el sistema y cómo se aplicaba, realmente lo utilizamos en familia. Hasta que se fue abriendo y, bueno, yo diría... Pero ¿dónde lo viste? ¿Lo compraste y lo empezaste a utilizar para tu familia? Eso es interesante. ¿Dónde lo viste? ¿Dónde te enteraste de esta máquina? La primera vez que lo vi fue en Estados Unidos. Y lo vi vinculado a congresos en los que se trabajaba sobre los problemas de la conciencia, de la energía, del balance de la energía. Es decir, que había equipos de Crión, había equipos de Peggy Finixubro, de personas que están trabajando con la energía. Y en ese espacio estaba este equipo. Ah, mirá. Y ahí lo empezaste, lo compraste para algo, para una utilización familiar, para vos, para tu madre, para tus hijos. Sí, claro, exacto. Así fue la primera compra. Y bueno, y después se fue complejizando porque se integró rápido a mi conocimiento acerca de la salud de las personas, del cuerpo. Había estudiado mucho Ayurveda en el arte de vivir, había profundizado mucho ese conocimiento. Entonces, como fue fácil para mí interpretar lo que le pasaba al cuerpo, o de las personas, o esa forma de lenguaje. Así que bueno, realmente yo estoy feliz porque ha ayudado a muchas personas. Es realmente una herramienta que me ha permitido llegar desde otro lugar. Y está bueno, ¿viste? O sea, es bueno que lo que uno haga le sirva a otros y pueda mejorar sus vidas, ¿no? Entonces, bueno. Totalmente. Yo fui, a ver, le cuento a la gente, fui hace unos días a la 20 o 15 a ver a Vivi, a su consultorio acá de Buenos Aires, porque después me vas a contar, tenés también, trabajás en Montevideo y en otros lugares. Y primero no me acordaba qué era, vi un auricular y no estaba preparado como ahora que escuché, y ustedes que nos están escuchando, escucharon el sistema. Pero bueno, así que me hiciste poner un poquito el auricular, un poquito no, inmediatamente el auricular casi, y ahí fuiste un poco, vas mirando, no sé, mi interior o el interior de las personas que se ponen ese auricular y vas viendo, digamos, el interior de las personas, una cosa así, ¿no? El funcionamiento de los órganos, una cosa así, ¿no? Sí, claro, de los sistemas. Y me va hablando un poco de la persona y les voy haciendo preguntas y entonces me van afirmando, sí, me pasa esto. A veces dicen, no, 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 pero después, cuando después dicen, uy, sí, pero me pasó, me pasó hace un tiempo, sí, tuve ese problema. Porque a veces, bueno, te olvidás que tuviste un problema. Pero bueno, ahí aparece y esa es la situación. Y entonces, ayuda inmediatamente porque va dando más seguridad a las personas porque conocen cómo administran la energía. Vas conociendo tu energía y qué cosas le pasa. A veces uno da cosas por sentadas, como, ¿me entendés? Como conceptos, qué sé yo. La gente dice, no, no como eso porque me cae mal. Y en realidad, a lo mejor eso que vos decís, me cae mal, te cayó mal en ese momento porque tu órgano no estaba bien, pero no porque te caiga mal esa comida o porque te caiga mal esa persona. A veces te cae mal una persona y es que tu sistema ha estado mal, ¿viste? Como vemos, por ejemplo, que hay personas que vienen con inflamación de vaso. Y están en muchos estudios porque cuando hay un vaso inflamado, realmente, por ahí a veces participan varios especialistas médicos y hacen diferentes tipos de estudios. Y en realidad, cuando yo le empiezo a preguntar, a ver, sí, está inflamado, pero esto tiene conexión directa con algunas ítems, marcas, señales, triangulitos y cuadraditos que aparecen en un lugar específico del cerebro, digo, y por ahí simplemente el vaso te está avisando que el ambiente en el que ahora te encontrás no te beneficia. El vaso es un órgano que avisa. Avisa de las personas que te caen mal a vos, ¿me entendés? Porque la persona puede ser divina, pero su energía no te va a vos, no te ayuda a promoverte, no te tranquiliza, no te relaja, te da... ¿Y lo nota la persona? Porque vos lo notás con eso, o sea, a través de los auriculares. Pero la persona, suponete yo, me siento con alguien que no tiene buena energía, ¿cómo se me transmite esa energía hacia mí? Sí, pero cuando yo te pregunto en qué momentos te molestó el vaso, te dio una puntadita, y esas personas empiezan a recordar y se dan cuenta que, bueno, que cambió de oficina, que cambió de compañero de trabajo, que esto, que aquello, que lo otro, y que realmente eso, que podía hasta ser beneficioso a nivel de sueldo, de lo que sea, no lo era si tenía que lidiar con personas tan poco potables, ¿viste? Porque a veces incluso un ascenso parece algo magnífico, pero después será acompañado de un grupo con el que vos no tenés ninguna posibilidad de empatía o de moverte junto, y empieza a pasar eso, que un órgano te da aviso. Entonces, bueno, es que estas cosas son interesantes. Te quiero contar para vos, hace ahí, Vivian, un paréntesis, porque lo que acabas de decir me trajo a la mente. El otro día almorcé con un amigo mío y le pregunté por un amigo en común, y me dijo, está enfermo. Y ese amigo en común, un gran empresario, muy exitoso, estaba en una empresa, yo creo que ahora está transitando su enfermedad, en una empresa muy importante, un grupo número uno de la Argentina. Y lo habían ascendido con su cargo, ¿no? Es decir, tenía ya un cargo muy importante y lo habían ascendido. Y en alguna oportunidad a mi amigo, a esta persona que almorzaba conmigo, le dijo que, porque se veían, porque trabajaban en algunos aspectos juntos de comunicación, les dijo, mirá, estoy contento, pero el nivel de presión es insoportable. Es muy alto, claro. Al poco tiempo se enfermó. Claro, claro, sí. Sí, sí, porque a veces esos ascensos no te cuentan que tienen implícito adentro que vos entregues algo, que entregues algo de tu mente, de tu cuerpo, de tu vida, porque es como al 100%, ¿viste? Y 24 por 24, o sea, toda la vida. Y eso son cosas que uno no se da cuenta hasta que sucede. Pero bueno, con este equipo podemos ver eso. Y la persona, al alertarse, puede empezar a manejar su energía y decir, bueno, yo puedo soportar esta presión tantas horas, necesito cortar un rato e irme a un gimnasio, corro en la cinta y vuelvo, o doy una vuelta por la plaza o por el parque y vuelvo, me tomo media hora. O sea, uno puede ir aprendiendo a interrumpir ese circuito, claro. ¿Cómo se puede mitigar eso, viste? ¿Cómo interrumpir el circuito del abuso en última? Porque en realidad a veces esos son lugares, espacios descarnados para la persona, viste. O sea, que es a morir todo lo que tenés que dejar. Que claro, implica como a lo mejor es lo que soñaste siempre, o implica que todos tus dones son reconocidos, que todas tus habilidades son puestas en juego, es magnífico. Pero pasa esto. No es perfecto, como dicen, viste. Entonces es bueno aprender cómo manejamos eso y bueno, y es interesante, qué sé yo. Estas son cosas que a mí me... Son de las cosas que me gusta mucho trabajar. Claro. Y yo vi, hay un complemento ahí, o un final, entre comillas, de esa sesión, que es que vos recomendás algunos medicamentos o algunas terapias o alguna forma de mitigar. ¿Cómo pasemos a esa etapa? Claro, en realidad el equipo, a este equipo vos le podés preguntar, por ejemplo, complementos... Bueno, podés preguntarle a la alopatía. Y en ese caso te dice qué medicamentos, qué daría un médico. Un médico ortodoxo, qué daría. Y entonces en realidad te aparecen de la misma gama medicamentos, suponete, suizos, rusos, belgas, de varios orígenes diferentes. También le podés preguntar a homeopáticos, también le podés preguntar para la medicina china, también le podés preguntar para los colores, qué piedras, qué gemas, qué colores te van a mejorar o necesitas en este tiempo. Yo en general lo que le pregunto son qué cuestiones naturales te pueden ayudar. Yo te sugiero esas cuestiones naturales, que en realidad no son medicamentos, sino que integran diferentes elementos nutritivos. Porque en realidad son cosas que a lo mejor si uno comiera variado y variado cotidianamente, esos bolos los incorporarías. Claro, no las necesitarías, claro. Claro, te están faltando porque en realidad somos bastante monodietantes. La gente come cosas prácticas rápidas que come siempre, que las consigue fácil, pero no tiene una idea consciente de la necesidad. Viste, vos misma decís, pescado, imagínate el mar argentino, lo gigante que es. ¿Cómo puede ser que haya tanta gente que esté tomando vitamina B12? Claro. Vos imagínate todos los cítricos y todas las formas que nosotras tenemos de tomar vitamina C. ¿Cómo puede ser tanta gente tomando vitamina C? Tanta gente suplementándose con tantos minerales. Cuando nosotros somos una tierra rica en alimentos. Entonces, hay algo que sucede. O sea, todos los medicamentos, entre comillas, que vos estás dando son con una base natural. No son medicamentos, no son medicamentos, son nutrientes, son, ¿cómo te puedo decir? No tienen valor de medicación, no. Ah, perfecto. Son nutrientes, como si yo te digo, qué sé yo, mirá, acá te aconseja, a veces te conté, si yo toco alimentos, también te dice pescado, huevos de pescado, a veces te da cosas caras, te dice que comas caviar porque estás muy bajo en vitamina B12, pero bueno, no te puedo decir que comas caviar. No, no, pero está bueno, perdón, Vivian, está bueno lo que me marcás y esa diferencia que yo no supe tomar en este momento, que no es medicamento, sino que es nutriente. Son nutrientes, te está diciendo, te faltan estos nutrientes. Y vos tenés opciones de conseguirlos, pero en realidad no, nunca son medicamentos, ¿viste? Incluso cuando se necesitan medicamentos, enseguida yo te digo, esto es algo que tenés que preguntar a tu médico, o hacés hacer un análisis para ver eso. Por ejemplo, mis nutrientes los compré en una farmacia común, entonces de ahí... Bueno, pero también en una dietética podías conseguirlo. Sí, sí, no, perdón, perdón, esta farmacia en... sí, lo compré en Tigre, en Remeros Beach. Creo que también es una dietética, sí, tiene una parte dietética, sí. Claro, tienen... sí, sí. Sí, es eso. ¿Cuánta gente acude? Te hago una pregunta, salí de la máquina esa que tenés, y quiero a la mujer, a la psicóloga con esa experiencia, cuando caminás por la calle, ¿cómo estás viendo a la gente? ¿Qué cambio, qué evoluciones, 2020, pandemia, conflicto, situación económica? ¿Cómo ves a la gente en la calle? Vos que debes ser una gran observadora. Sí, sabes que en realidad hay muchas cosas que cambiaron después de la pandemia. Primero, hay muchas personas que les está costando situarse... Bueno, vamos a decir así, vamos a pensar en nuestro país y en nuestros ciudadanos, porque yo trabajo en Uruguay también, entonces tengo un perfil de los uruguayos, por supuesto, pero vamos a pensar en nosotros, en los argentinos. Los argentinos... salimos... todavía no sé si muchas personas salieron de la situación de pandemia. Hay muchas personas con miedo al COVID y a contagiarse cosas, que cuidan exageradamente la salud de mala manera, porque en realidad desde el miedo lo probable es que te enfermes más que te cures, ¿se entiende? Es decir, la energía del miedo es la energía opuesta al amor, y nosotros tenemos el poder de sanarnos, cada ser humano tiene el poder de sanarse amándose a sí mismo. Entonces, eso hay como en falla. O sea, hay en falla, hay miedo, miedo y búsqueda, y no está bueno. Después, ha incrementado mucho el consumo, tanto de drogas como de alcohol. Y esto es real, y lo conocemos. Pero ese aumento de drogas y de alcohol no tiene que ver tanto con la pandemia como con la inestabilidad. ¿Viste? Se vive diferente si uno tiene la posibilidad de soñar, o la esperanza de hacer cosas, o la posibilidad de saber que vos podés proyectarte. ¿Me entendés? Esto que yo la gente se ríe cuando le digo, bueno, claro, usted lo que me está diciendo es que ya no puede organizar su economía de manera de decirme, bueno, si ahorro tanta plata por mes, a fin de semana compro el auto. No va a poder ser. ¿Se entiende? Es decir, no sabe ni cuánto tiene que guardar si quiere llegar a un auto. Entonces, esa misma situación te pone en un estado de pérdida de equilibrio, de desestabilidad. Y cuando se ve la energía en las personas, una de las cosas que yo veo es eso, como la pregunta, ¿dónde estoy parado ahora? ¿Hacia dónde sigo? De no organización. Eso es algo común. Claro, ¿me entendés? Entonces, hay algo que realmente le debemos a los sistemas políticos y sociales. Porque no es que ni siquiera se trata de si hay hambre o no hay hambre. Mirá, que la población esté en falta de expectativas, de aspiraciones, de proyectos, de metas, es complicado y eso se ve cuando uno camina. Mirá nomás, quedate en el shopping, sentate en el shopping, en un banquito cualquiera y mirale la cara a la gente. Primero vas a ver que la gente no tiene todas las bolsas y vos, ¿para qué vas a ir a un shopping? Te encerrás en ese lugar, si no vas a tener bolsas en la mano, no sé qué estás haciendo. Claro. ¿Me entendés? Salvo que fuiste porque está calentito y así no gastás calefacción en tu casa, no sé. ¿Me entendés? O sea, el punto que es mirarle las caras. Entonces, la gente anda preocupada, ¿viste? Las personas están preocupadas. Estamos también todos porque esto no te incluye, ¿viste? Esto nos incluye a todos. Vivian, muchas gracias. ¿Cómo hace la gente para comunicarse con vos? ¿Cómo te siguen redes? Danos un poco los caminitos esos. Está bien. Si me siguen por Instagram, entonces de ahí están todos mis teléfonos particulares, mi celular. Ah, perfecto. Dame tu Instagram, entonces. Y entonces te comunican en dificultad. Es arroba torres maria viviana. Viviana es como te corta las dos. ¿Y dónde atendés? Esta es la última pregunta, porque el otro día fui a ver, creo que te ibas al otro día a Montevideo, una cosa así. ¿Dónde atendés? Sí, perfecto. Yo atiendo 10 días en Olivo, 7 días en Montevideo y el resto en Bahía Blanca. Y algún día también del mes voy a Torquín. Ah, mirá vos. O sea que estás por todos lados. Estás movilizada. Me gusta. ¿Viste? Me encantan los nómades y moverme, conocer gente. Pero originalmente sos de Buenos Aires. No, yo soy nicoleña. Nací en San Nicolás de los Arrojos. Ah, en San Nicolás. No te puedo creer. Buena energía toda esa zona, San Pedro, San Nicolás. Sí, hermosa, hermosa. Mirá vos, o sea que de San Nicolás. Ahí nací. Y de San Nicolás la verdad es que he andado circulando mucho, pero este es mi segundo matrimonio, igual hace 20 y pico de años que estoy con Juancho, que vos conocés. Sí, mucho, Juan, amigo. Claro, Juancho trabaja en Bahía Blanca, así que yo me vine acá con él, y de acá ando circulando, porque, bueno, él ya sabe que me gusta moverme, muchas veces me acompaña, y así estamos, y es muy lindo. Soy mediano. Bueno, felicitaciones, muchas gracias, Vivian, y te mando un beso y gracias. Nos estaremos viendo pronto. Eso, muy pronto. Un beso grande, que estés bien. Un beso. Chao, hasta luego, a todos. María Vivian Torres, psicóloga. Ya tenés, seguíla por Instagram, cualquier cosa, te contactás. Gracias. 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 Gracias.